Música Empezó tocando la guitarra eléctrica en una iglesia, su amor por la música es infinito, pero el mensaje de sus canciones es lo más importante para él. Adrián Agüero Garro es un joven de 28 años que se dedica a cantarle al Señor. Él es un salmista y compone canciones para Dios. Agüero nos explica qué es un salmista. Ok, es muy sencillo, un salmista es aquel hombre o aquella mujer que tiene una intimidad con Dios primeramente y le dedica su talento, en este caso lo que es la música. Eso es un salmista, un salmista es aquel hombre o mujer que le sirve a Dios a través de la música. Lo más importante de su trabajo es servirle a Dios, nos explica y dar su palabra a través de la música. Todos necesitamos de palabras de aliento, de fe, de esperanza y alegría en el Señor, afirma, y él se encarga de brindarla a todo el que quiera escucharle. Yo diría que lo más bonito de esto es poder servirle a Dios, es poder llevarle una palabra a toda aquella persona que lo necesita. Como todos sabemos, todos tenemos problemas, todos pasamos dificultades, pero Dios siempre tiene una palabra de vida para aquella persona que lo necesita. Su inspiración es Dios, él es quien lo guía para escribir y componer toda su música, la cual comparte no sólo con el cantón que lo vio nacer, Pérez Celedón, sino en todo el país y además fuera de nuestras fronteras. Es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios y nosotros ponemos la música, sin embargo, es muy distinto porque Dios es el que pone la música, Dios es el que te da las notas musicales cada vez que estás escribiendo una de las canciones, entonces él es el que pone todo. El ritmo de algunas de sus canciones es rock alternativo principalmente, pero dice que también algún ritmo de bachata y vallenato se puede escapar por ahí. Exactamente, aquí tenemos para que lo puedan mirar, esta es la nueva producción que se llama Dame Más de Ti, consta nada más de tres canciones, de hecho que hicimos unas copias y ya no tenemos. Este disco actualmente está sonando en más de siete países del habla hispana, está sonando en Europa, está sonando fuertemente en emisoras acá en el país y Dios está haciendo cosas muy bonitas con este disco. Aparte de ese disco, entonces, ¿tiene algún otro ya? Este, bueno, en realidad, este es como lo primero que estamos trabajando para que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo, digamos, a qué es lo que nos dedicamos y qué hacemos para Dios. Entonces, este es el primer disco, ya estamos trabajando en lo que es la segunda producción, de hecho que de este disco hay un video en YouTube de una de las canciones que se llama Tú. Además, tiene ya un disco llamado Dame Más de Ti para darse a conocer, el cual tiene tres sencillos, uno de ellos ya tiene el video oficial en YouTube, que es la canción Tú. Agüero dice que se escucha ya en más de siete países de habla hispana y hasta en Europa, lo cual él agradece al Santísimo por darle la oportunidad de trascender con su palabra. Las presentaciones que realiza no solo son en la iglesia, sino también ha estado en la Teletón, junto con otros artistas de diferentes tipos de música y en eventos de todo tipo a lo largo del país. Lo más importante es amar lo que haces y ese es el ingrediente principal que Adrián incluye en todos sus trabajos musicales, su amor al arte y su devoción por Dios. Si usted desea comunicarse con Adrián puede hacerlo al número de teléfono 8321 4949 o a través de su Facebook oficial Adrián Agüero Garros Salmista Costa Ricense. Además, si usted conoce a alguien que destaque por su talento en arte y cultura o quiere contarnos su historia, recuerde que nos puede escribir a prensa.tvsur.co.cr o comunicarse al 2772 1414.